Hola amigos, soy Pablo García, ingeniero de profesión, pero fotógrafo de afición. Hace unos días Topaz Lab sacó la versión 2 de foto ahí. Y ya hice un video y se los dejo aquí al final y en la descripción. Muy buenas mejoras con la versión 2. Y lo que vamos a hacer ahora es ver qué tan bien funciona esta versión 2 con fotos formato JPG. Yo por lo regular, para todas las pruebas que he hecho para ustedes, uso formato RAW. Pero Carlos Chumacera Inga, o uno de ustedes, me mandó ahí un comentario que estaría bueno ver cómo funciona foto ahí con formato JPG. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Cuando configuramos nuestras cámaras para que hagan fotos en JPG, la cámara va a tomar la lectura del sensor. Le va a hacer la interpolación cromática para que tenga los tres colores primarios de rojo, azul y verde en cada pixel. Y luego le va a dar corrección de blancos, algo de contraste, saturación, detalle. Algunas cámaras pueden hacer corrección de lente y viñeta. Y también va a corregir el ruido de la foto debido a los diferentes ISOs que hayamos usado. Como yo uso formato RAW por lo regular, lo que hice fue crear unos JPG directamente desde Lightroom con los mismos pasos que hace una cámara. Entonces, las tres fotos, originalmente en formato RAW. Y luego en Lightroom hice corrección automática de blancos, edición automática, corrección de lente y darle un poquito de enfoque y un poquito de reducir ruido. Y luego generé o exporté en Lightroom JPG a 100% de calidad. Entonces, vámonos a foto ahí y vamos a traer esas tres fotos que voy a hacer para ustedes. Aquí tenemos las tres imágenes. Las voy a seleccionar las tres y las traigo directamente a Topaz Foto AI. Entonces, voy a empezar con esta imagen. Como vieron en el video, si ya lo vieron, el de la versión 2 que hice, tenemos una nueva pantallita que sale que nos dice los diferentes pasos. El piloto automático está analizando la imagen, está preparando la visualización y dependiendo qué tan rápido sea tu ordenador. En el mío, este proceso tiene a durar unos 5 o 8 segundos, pero se puede tardar mucho más si tienes un ordenador algo viejo. Y aquí hice ya la foto. Voy a hacerlo un poco más grande y algo que vamos a notar con formato JPG, a diferencia de formato RAW, es de que tiende a ser algo más rápido porque los archivos son más pequeños. Y aquí vemos la corrección que hizo. Nos dice que automáticamente seleccionó quitar ruido y darle un poco de enfoque. Entonces, sin quitar ruido, usó el modelo normal. Los modelos que usa para formato JPG son diferentes a los modelos que usa para formato RAW. Tenemos tres modelos, normal, strong, fuerte y extremo. Y para esta foto, seleccionó el normal con una potencia de 40 y le quitó también un poquito de desenfoque dentro de este mismo modelo a nivel de 9. Y se me hace que quedó muy bien. Aquí podemos ver que le quitó completamente el ruido a la foto. Hizo muy buen trabajo. Otra opción que tenemos en Topaz desde hace poco es un nuevo control de recobrar algo del detalle original. Cuando le quitamos ruido, mucho de ese detalle se puede perder. Y a veces ciertas superficies, ciertos fondos pueden verse como si fueran plásticos y nada de textura. No tienen personalidad. Entonces, podemos tratar de decirle a Topaz que traiga un poquito más de esa textura fina que tal vez la corrección de ruido eliminó por completo. Entonces, aquí podemos darle de 0 a 100. No le recomiendo 100 porque trae toda esa textura original que no queremos. Pero algo como en 30, 40, 50 puntos puede funcionar bien. Le da un poquito más de textura, le quita esa vista plástica que puede tener, pero de todas maneras le va a quitar el ruido. Entonces, aquí ya lo tenemos. No sé si hayan notado algo de diferencia en su monitor, pero quitó el ruido. Sobre todo me estaba fijando en la madera de este altar y en la piedra de la pared. Por cierto, esta foto es de la Catedral de Notre Dame, la Basílica de Notre Dame en París, que yo tomé esta foto exactamente un año antes de que fuera el incendio que la destruyó. El módulo de Sharpening, de dar enfoque. Vamos a ver qué máscara seleccionó y seleccionó todas las veladoras de enfrente. Se me hace que es muy buena selección, pero para esta foto yo quiero que le dé el sharpen, el enfoque a toda la foto. Entonces, voy a apagarlo y va a tener que recalcular. Otra vez se va a tardar algunos segundos, pero como ven ya terminó, fue algo bastante rápido. Vamos a hacerlo un poco más grande, sobre todo aquí la bandera mexicana, porque esta es la capilla de México en Notre Dame. Vemos que aparte de quitar ruido, le dio algo más de detalle, más de enfoque a la bandera. Si vemos las veladoras, quedaron muy bien. Voy a irme a 100%, va a procesar otra vez. Cuando la pones al 100% tiende a tardarse un poquito más, pero ya la terminó. Pues esta foto inicial estaba tomada a un ISO 3200. Le quitó completamente el ruido y le dio un poquito más de enfoque. Nada mal, muy buen resultado. Vamos a otra foto. Aquí está esta otra imagen que tomé en Bosque de la Apache hace tiempo con una cámara R5. Y esta estaba a un ISO 5000. Y este es el formato JPG. Igual, está procesando la imagen y nos dice que detectó ruido alto, ruido severo y muy poco desenfoque. Entonces, el quitar ruido, seleccionó el modelo fuerte con una potencia de 34. Voy a hacerlo un poquito más grande. Va a tener que recalcular la visualización. Ya la terminó. Y aquí vemos que hizo muy buen trabajo en quitar el ruido del fondo y el ruido que había en estas grullas. Va a ser la más grande todavía. Esto es al 100%. Y como pueden ver, muy buen trabajo en quitar ruido. Y siempre hay que fijarnos en áreas que están cerradas, como esta aquí que pudiera ser. En el cuello de la grulla va a recalcular que encuentre todas esas áreas y no nos deje con secciones que no pudo encontrar cuando le quitó el ruido. Entonces, hizo muy buen trabajo. En el área de enfoque de sharpening, detectó las grullas, que se me hace que está bien. Ahora tenemos la opción de dejarlo solo ahí o aplicar el efecto a toda la imagen si apagamos la máscara. Lo voy a dejar en las grullas porque se me hace que hizo, puedo ponerlo al 100%, se me hace que hizo muy buen trabajo. Aparte de quitar el ruido, le dio un poquito de detalle adicional a esta foto. Vamos a poner toda la imagen. Y dentro de Topaz versión 2, tenemos dos controles nuevos. Uno que ajusta la luz, si la foto está demasiado oscura o demasiado clara. Y otro que ajusta el balance de color. Vamos a hacer que hace la opción de ajustar luz. Entonces, lo voy a prender. Está analizando la imagen. Y se va a tardar un poquito. Lo voy a adelantar. Y aquí ya la tenemos. Para mi gusto, se me hace que oscureció la foto demasiado. Me gusta el contraste que le dio en el fondo, pero las grullas están demasiado oscuras. Entonces, puedo reducir el ajuste. Empieza con un ajuste base de 25 puntos. Voy a reducirlo algo así como a la mitad, 12, 13 puntos. Voy a adelantarle al video. Y aquí lo tenemos. Esta fue la foto original. Ya limpia de ruido. Dándole un poquito de enfoque y ajustándole la luz. Esto fue lo que quedó. Entonces, para un retoque rápido de luz, cuando tenemos formato JPG, donde no quieres regresar a Lightroom o otra herramienta de retoque, se me hace que tenemos una buena opción. Para mi gusto, yo quisiera que hubiera otros controles. No solo uno de controlar la cantidad de ajuste, pero tal vez controlar la sombra, los tonos medios, las altas luces y poder tener un poquito más de ajuste manual. Porque en esta foto, a mí me gustaría, por ejemplo, subirle las sombras y los tonos medios un poquito, para que estas grullas de enfrente no se vieran tan oscuras. Entonces, es una opción. Lo podemos apagar o dejarlo prendido. Digo, tenemos esa opción ahora. Entonces, vamos a la última imagen. Esta última imagen fue tomada a un ISO 12800 y tiene mucho más ruido. Entonces, está analizando la imagen. Detectó ruido fuerte en esta imagen en formato JPG. Le está quitando el ruido. Y vemos que seleccionó el modelo fuerte. A 69 puntos, salto algo alto. Vamos a hacerlo más grandecito. Y aquí vemos que tan bien quitó el ruido del agua y del pato. Se me hace que quedó bastante bien. No tendría que hacerle ningún ajuste extra. Vamos al módulo de enfoque. Y vemos que seleccionó muy bien el pato y un poquito la parte superior de la reflexión. Que se me hace que está bien para esta foto. Y sí, me gustaría darle el enfoque solo un poquito más al pato. Y en este caso, seleccionó el modelo estándar. Tenemos estándar fuerte de desenfoque de lente, desenfoque de movimiento y el estándar versión 2. Y le dio solo 10 puntos. No necesitaba mucho. Entonces quedó, quedó bastante bien. Voy a poner toda la foto. Y ahora vamos a los controles nuevos de abajo. Y en este caso, quiero usar el de balance de color. Una de las nuevas opciones, lo voy a aprender. Porque esta foto tiene algo de tonalidad verde en toda la foto. Aunque había hecho la corrección automática de blancos en Lightroom. Y aquí tenemos la imagen ya corregida de tono de color. Aquí pueden ver un gran cambio. La foto, el pato se ve mucho más natural. La parte de la corrección de ruido y un poquito de enfoque. Se me hace que hizo muy buen trabajo en eliminar todo ese color verde. Pero tal vez para mi gusto, lo quitó demasiado. Me gustaría retener algo de ese color verde que estaba en la laguna. Porque ese era el color que estaba ahí. Entonces puedo abrir ese módulo de balancear color. Y tengo dos controles. Uno es ajustar la temperatura. Hacerla más fría o hacerla más cálida. O la opacidad. Puedo bajar la cantidad del ajuste. Está al 100%. Voy a bajarla como a la mitad. Voy a dejarla reprocesar y la voy a adelantar. Y aquí la tenemos. Un poquito más del color verde que quedó. Pero de todas maneras se ve muy natural. Aquí quedó muy bien esta foto. No tenemos otra vez que ir a Lightroom u otros programas de retoque. Entonces tenemos un par de opciones que funcionan bien para fotos JPG. Dentro de un flujo de trabajo usando solo topaz. Al finalizar, hay que guardar las imágenes. Tengo tres fotos. Lo voy a seleccionar guardar fotos. Están las tres. Y tenemos varias opciones para exportar las fotos finales. Podemos poner un prefijo o un sufijo. Que le va a añadir algo al nombre de la foto. Y podemos ver en esta área como quedaría el nombre. Y podemos seleccionar el tipo de archivo. Ahora, ojo. Porque si tienes DNG te va a dar error. De JPG no podemos irnos a NG. Y si lo dejas ahí, automáticamente te va a dar formato TIFF. Que no es lo que queremos. Entonces, selecciona el JPG. Tienes, puedes ajustar el nivel de calidad. Lo dejo a 100%. Al decir Save, guardar. Va a generar las fotos con los ajustes de ruido, de enfoque. Y las otras opciones que usamos de corregir color o corregir luz. Y eso es todo. Entonces, nada mal. Fue funcionando muy bien con formato JPG. Tiende a ser más rápido que en formato RAW. Porque no tiene que convertir el formato RAW a una imagen. Y el proceso es más rápido. Y los dos controles nuevos que tenemos. De corregir luz y corregir color. Nos dan ahora un poquito más de flexibilidad. Para quedarnos solo el Topaz Photo ahí. Ahora, a mí me gustaría que tuviera también. En la opción de corregirlos. Que nos diera la opción de controlar la sombra. Los tonos medios. Las altas luces, por ejemplo. Te voy a mandar esa sugerencia a Topaz. A ver qué hacen en un futuro cercano. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias otra vez por ver los videos. No se olviden suscribir al canal. Los dejo aquí con este video. Que tal vez les interese. En la versión 2 de Topaz. Y nos vemos al siguiente.